Oh gente, cada vez huele más aniversario y para eso están estos eventos, vamos a ver que nos traen de bueno. ¿Qué pasa muchachones? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Tenemos video nuevo y es que sí, esta vez contenido del 23 de marzo hasta el 30 de marzo, o sea, no toca abril todavía. Ok, eso es lo bueno, no toca abril todavía, tenemos un tiempito más. Pero bueno, estos eventos en sí se vienen con cositas interesantes, como lo vemos en este primer anuncio. Que acá ya nos dice, feliz sexto aniversario a todos. Hemos preparado la nueva moda como recompensa para todos en este evento de aniversario. Además, recuerde revisar su correo para ver seis sorpresas después de esta actualización, ¿vale? A lo mejor nos mandan unas adas, unos cuponcitos, a ver otras recompensas que nos mandan. Luego de esta nueva moda que ya la vamos a revisar a ver cómo es. No la he visto, ya la vamos a ver. Bueno, en primer lugar, en estas novedades tenemos tema de arena, dos semanitas, modo sin personaje. Aquí voy a hacer algo súper cochino, como siempre. Colocar a Shisususano, Kimono y Koto Matsukami y le meto un support globalía. Sería bueno. Por otro lado, tenemos la nueva moda, trabajador modelo. No entiendo esta moda. Ok, da resistencia, 200 puntitos y golpe crítico, 150 puntitos. Lo bueno es que está golpe crítico. Si va a subir un poquito por ese golpe crítico, no va a subir tanto. O sea, una moda de resistencia en ninjutsu. No sube igual que esta de golpe crítico con resistencia porque no la va a subir. El golpe crítico es un atributo secundario que si es verdad que es muy importante, sube poder, pero no tanto poder como un ninjutsu o un ataque. Sobre el diseño de esta moda. Amigo, yo no sé si esto es un trabajador modelo o es que me inviento, me va a tocar la puerta hablarme de la palabra de Dios. Que parece una evangélica, gente. Disculpenme, pero... O sea, a lo mejor está en mala resolución, no hemos visto los otros. Pero trabajador... ¿Trabajador qué, amigo? O sea, trabajador modelo. Esto de trabajador, ¿qué tiene? ¿Qué tiene esto de trabajador? Ojo, el diseño de esta moda, que creo que es para mí en fuego. O sea, si alguien tiene esta moda así, o sea, si está chula, pero esta de me inviento está horrible. Está horrible, gente. Tercera novedad, la escena invernal de Konoja se sustituyó por la primavera. A ver aquí, que estaba haciendo un poquito el diario y haciendo escoltas. La escena invernal de Konoja se sustituyó por la primavera. Bueno, no, es que creo que ahí... Ya, déjenme meterme en mi cuenta, chicos, que estoy haciendo escoltas. Lo que pasa es que no lo ven porque la tengo en otra pantalla. Y así las voy a colocar por aquí. Vale, estoy en la CQ. Vale, sí, estamos en primavera. Aquí hay nieve. En Konoja hay nieve. O sea, que vuelve la tierrita. Vuelve la tierrita, gente. Vuelve la tierrita. Preparen esos cupones, chicos. No comiencen a gastar en estupideces, por favor. Ya nos lanzaron el anuncio de sexto aniversario y todo lo demás. A lo mejor tenemos en la primera semanita cositas más... Es más interesante como un monecineco aniversario de manera anticipada, que no sería para el 16 de abril. Pero ya se viene, gente. Ya se viene. Bueno, sigo aquí con el diario. Ok, ya sabemos que tenemos el cambio de escena. Ahora sigamos con los eventos semanales. Lo que nos interesa. Primero, un reembolso de recarga acumulada por 19k de lingotes. 1k, un pelito más barato. 25k, a lo mejor estaba este reembolso. Me dan a Hinata, estilo chino. A Minata no hay que hacer que ni... Ay, no me gusta esto. Este Tobirama es el único que valdría la pena. Y en sí este Gamma Hero. Lo demás te digo que no es pura colección. El Tobirama, porque si no lo han visto en videos de Junior, tiene un buffo. Pero tiene un buffo de daño. Que bueno, es bastante interesante. Pero a su vez no es tan neta. Pero sí es un buffo bastante interesante si tienes poder. Así que bueno, está eso. Por otro lado, tenemos el segundo Punzo. Pun, Punzo. Recarga acumulada. Pero recarga acumulada del reembolso de los dos meses. Tenemos selección de Ninja Grande 3. Un nuevo cofre con el Pain Seis Enders. Ashirama Senju, batalla final. Y el Maru Uchiha, batalla final. Un nuevo cofrecito con nuevos contenidos. Está muy bien. Aún así, 130k. Y eso lo regalo de Nino. Los Kaiju no van a hacer eso. Dejó el pez en este que no he dormido. Regalo de Tenteng. Recuerden que aquí, bueno... Es por recarga esta ruleta. De 80 fragmentitos del Neji. 80 de Shizui. Perfecto. Está muy bien. Y en lo que sería nosotros los free. Vamos a ir por feliz competencia. Y vamos a... Creo que era feliz competencia. O era regalo afortunado. No recuerdo muy bien. Que son las misiones para las tareas de la arena. Completamos todo eso. Nos dan... Bueno, cositas. Fragmentos de Atlas. Fragmentos de bandera. Cositas interesantes. Reembolso de recarga diaria. Veo con ítems de poder. 5k. No muy interesante. Hay bastante reembolso de recarga ahora. Ya vi 3. Se viene... El que recarga esta semana va a ver beneficio. Tenemos también reembolso de refinamiento. Que está muy bien. Vamos a ver si en mi cuenta Secu ya llego. Lo que serían esas 800 refinaciones. No lo creo. No lo creo. Y además se actualizó... Bueno... Sí, se actualizó el uso de... Sobre los... O sea, sobre el uso de la refinación que gastemos. O sea, si gastamos 97. Nos va a salir en el reembolso reflejado que tienes 97. Dado 150, D500 y todo lo demás. O sea, está muy bien por ahí. Está muy bien por ahí. Vamos a ver una cuenta Secu. Va a ver... Refinos. A ver si llego. ¿Por qué necesito? 567... 567 de estos. Creo que sí llego. Sí, sí llego. Con avanzados y épicos sí llego. Vale. Sobre el rojo. Un evento donde tú recargas y puedes darle... Cuponcitos a miembro de tu clan. Tiene una aventura de riqueza que... Chicos, no recomiendo que gasten aquí. Por favor, no lo hagan. No lo hagan. Bueno, a lo mejor si quieres usar... No está bien. Te quieres arriesgar, pero no quieres el manekineco aniversario. Yo creo que el manekineco aniversario va a llegar por dos semanas. Va a ser o la semana que viene o la semana arriba. Y lo van a dejar dos semanas. Y en una semana vamos a tener disponible... Gran árbol de conoja. Para aquellas personas que quieren gastar cupones. No sé si se vuelve a repetir aventura de riqueza. Así que muy bien. Pueden gastar si no quieren ir al manekineco. Pero los muchachones que aspiran por el manekineco... Por favor, aguántense. Aguántense porque no. No sabemos que viene. Puede ser que no les salga este ítem. Con cuidado, chicos. Por favor. Con mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Depósito tesoro. Un evento donde devastamos. Nos van a dar cinco llaves de depósito diarias. Y nos van a dar ciertos descuentos. Para comprar fragmentos. Ya sea de una moda, de un ninja. O de lo que sea. De un espíritu animal. Para nosotros gastar cupones. Obviamente, esto no conviene gastar cupones en este evento. Porque primeramente, ok. Los ítems que dan son muy colección. Así que no se los recomiendo. Lo bueno sería siempre devastar. Para tener esa posibilidad. Que tengan esos 20 cuponcitos. A la hora de darle estos sorteos. De abrir las llaves de depósito. Pero en sí, lo otro de comprar y gastar. No. Tenemos tablero sapo. Que creo que lo tuvimos la semana pasada. O incluso en este. No creo que fue en la semana pasada. No sé por qué llegó aquí un factor de dos semanas. Pero bueno. Tablero sapo con el azuma. Creo que es bikini o es oriental. No recuerdo muy bien cuál era este azuma. Bueno, este madara. Que está bien. Pero tampoco tan interesante por aquí. Nos quitaron el madero tensei. Y colocaron el kimimaru. A lo mejor es porque se viene su VT próximamente. Y por aquí tenemos a Shishiki bonito. Recomendaciones. La moda, sí señor. Si no la tienes. Si no, un Shishiki bonito. Que es muy versátil. Muy, pero que muy versátil, gente. Ya déjeme saquear. Muy, pero que muy versátil. Para eventos estos de práctica de cinco elementos. Es muy bueno. También para lo que sería ilusión infinita. No es la formación más óptima. Pero es muy buena. Es funcional. Pega daño. Así que bueno. Se los recomiendo también. Es un buen DPS también. Tenemos frutos misteriosos. Que es un evento que no sirve. A lo mejor. Si ya actualizaron. Lo que serían los frutos. Pero lo que hace es esto. Inviertes 500 cupones. Y te sales ganando unos ítems. Que valen más de 500 cupones. Pero esos ítems. Puede ser que no los necesites. O no sean de tu. No sean lo más apetecible. Porque siempre dan como que. Rollos de sellado. Con otras cositas. Con mantras. Y esas cositas. Que bueno. No renta mucho. Sabes. Ahora. Tenemos festival de Sakura. Con este Naruto. Que ya lo regalaron. Para aquellas personas. Que no lo tengan. Que es el Naruto año nuevo. O el estilo oriental. No recuerdo muy bien. No. Es el año nuevo. Creo. Y bueno. Esta es. Si quieren sacar algún fragmentito. Están dando cinco fragmentos. Y por otro lado. Tenemos. Potis. Dos. Cupones. Banderas. Tests. Que sería lo más interesante. Vale. Tenemos ítems de poder. Que también está muy bien. Yo recomiendo que. Le piden a Papaguase. Que siempre les salgan las banderas. Si es que necesitan. Ahora chicos. Tenemos festival de aniversario. Este evento llegó el año pasado. Justamente en el aniversario. Creo que incluso tengo video de este. De todas formas. El día de mañana. Las pistas que me salgan. Yo las voy a. Voy a enseñarles la ubicación. Y todo lo demás. Bueno. Para que busquemos más o menos. Y tengan su guía. De lo que sería este evento aniversario. Y de nuevo. Pero bueno. Ya el año pasado. Creo que hicimos video. Mostramos en donde están las fichitas. Y todo lo demás. Este evento lo que consiste. Es ir a buscar las fichas. En ciertos lugares. En ciertas ubicaciones. Que ya se los voy a mostrar. En donde están. Y a su vez. Vamos. A desbloquear. Lo que serían. Estos personajes. Que cuestan ciertas moneditas. Y estos nos van a dar. Ítems. Como puede ser. Fragmento de la moda trabajador. Porque aquí donde la están regalando. No crean que la están regalando al correo. Así que tienen que hacer este evento. Y a lo mejor nos dan unos mantras. Cositas interesantes. ¿Sabes? Como Atlas. El año pasado. Si no me equivoco. Diría un Atlas. Dieron fragmentos de Atlas. Como 55, 60. No recuerdo muy bien. Pero prácticamente eso. Aquí un muchachón. Luis López. Nos colocó. Esta imagen. Que yo también la tengo. Muchas gracias Luis. De todas formas. Te voy a marcar. Porque me ahorraste el trabajo. Te voy a poner en marcadores. Porque me ahorraste el trabajo. Principalmente. Ok. Ya está listo. Y bueno. Aquí están las ubicaciones. Y las pistas. Que nos dan. O sea. Todo. Todo bien especificadito. De donde se encuentran esas moneditas. Aquí está todo. Luego la semana 1. Semana 2. Semana 3. Con marca de agua. De Osis Games. Porque esto lo publicaron por foro. No recuerdo quién lo publicó. Pero bueno. Está muy bueno esto. La verdad. Está muy bueno. Recomendación. Bueno. Creo que estos ninjas son los mismos. Y creo que nos van a diferir en las. En lo que sería. Ay disculpen que estoy distraído con esto del diario. No creo que vaya a diferir en lo que serían las preguntas. A lo mejor si tienen nuevas ubicaciones y todo lo demás. Bueno. Si tendríamos que ver y analizar. Y revisar. Pero. No creo que vaya a cambiar esto. No creo que vaya a cambiar. Esperemos que el manekinico sí sea bueno. Deberían regalar más cuponcitos. Me interesa eso. No tanto moda. Quiero cuponcitos. Y por último tenemos compra limitada. Vale. La compra limitada. Tenemos lingotazo. Los mismos ítems de siempre. De las tiendas. De estos eventos que vienen. Y unos y los mismos ítems de siempre. Con respecto a este evento. Que están las ubicaciones. Que bueno. Que interesante. Te agradezco nuevamente Luis. Pero bueno. Aquí están. Están en el grupo de Koto. Aquellas personas que lo quieran ver. Se pueden pasar por nuestro grupo. Tiene más de 3.300 personas. Cosa que agradezco muchísimo. Y tenemos una actividad brutal. Pero es brutal. Y próximamente vamos a comenzar con lo que serían. Las sugerencias para este supermanekinico. Aniversario de 2023. Así que muy pendientes chicos. Al grupo de Facebook. Y a próximos videos. Porque vamos a dar sugerencias. De lo que queremos. En el manekinico. Para poder redactar el correo. El día viernes. Y mandárselo de una vez. A Papaguasis. Así que pues. No hay muchasiones. Yo les mando un gran abrazo. Y sayonara. Bye bye. Ay que cansancio. Curo duerme. Ay que cansancio.